Lo primero sí, el compromiso que usted decía, estamos claros que Xela debe aspirar al acumulado y no ser mediocre, o sea, aspirar a estar mejor en ese tema, no sufrir ni atrás, sino pensar en ser ganador, en apostar por pelear en esos primeros lugares. Ya tenemos el 95% del plantel, 22 jugadores de cuadro mayor, de ahí 5 o 6 chicos que van a estar ahí con nosotros. Se trató de buscar esa renovación que por ahí los chicos que en los anteriores torneos ya no estaban teniendo minutos con nosotros, fueron dadas a préstamo, vamos a tener alrededor de 9 jugadores a préstamo por ahí, para que tengan minutos, para que sumen, para que puedan crecer. Eso lo hacen los equipos grandes, nosotros somos un equipo grande, lo debemos hacer también. Debemos masificar y tener un grupo de jugadores más amplios y esos que ya no tenían minutos, pues reemplazarlos por gente que viene atrás, que nosotros podemos creer que pueda tener algunos minutos y empezar a destacar en el club. Entonces yo creo que eso es bueno, eso es bueno porque al final estamos renovando un poquito, dándole la oportunidad a muchos de que vayan a hacer minutos a otros lados y siendo sustituidos por gente de la casa, que pueda crecer, entonces yo creo que renovamos también y porque también hay una regla de hacer minutos donde los muchachos van a competir por ganarse ese espacio de poder debutar en Liga Mayor y tener ese espacio de mostrarse y adaptarse a lo que queremos. Lo segundo es, al final queremos hacer, somos el primer equipo que está empezando, creo yo que somos los únicos, Antigua Municipal por ahí que empezaron también con pruebas, estamos empezando, estamos a tiempo, lo del 9, pues yo creo que en tiempo estamos todavía con esta semana para conseguirlo, o sea, no estoy todavía alarmado, me alarmaría de la otra semana, les soy honesto, si no tenemos a alguien porque si ya me empezaría a preocupar, ¿por qué? Porque me he dado cuenta que acá el jugador que llega tarde también le cuesta el periodo de adaptación y es un jugador que a la exigencia del club después le cuesta bastante en el torneo, ya me pasó el torneo pasado o anterior, llegaron jugadores un poquito tarde y por más que intentaron ellos y nosotros no los adaptamos, entonces va a ser importante que la otra semana contemos con el plantel completo, salvo los seleccionados que nosotros terminamos y siguieron entrenando en la federación, han estado todo el tiempo concentrado y la carga psicológica también es importante, sacarla, ¿verdad? Entonces ellos se les va a dar que terminan la participación con Argentina que es el fin de semana, se les va a dar la semana siguiente de vacaciones, para que tengan una semana de vacaciones y se presentarán ya el 24 con nosotros para el trabajo pretemporal y lo de Nilton fue muy parecido porque Nilton acaba de ser campeón en Panamá, jugó la final y me dijo, profe, estamos todo claro, solo déme chancecito una semana porque yo no he descansado con mi familia y tuvo su semana de vacaciones, ya se va a presentar el lunes, entonces yo creo que son los jugadores ahí por ahí que puedan faltar y el periodo lo vamos a manejar con un periodo de acumulación de cargas que va a ser todo junio hasta el 2 de julio, solo carga, doble, triple turno, vamos a tener ese periodo para acumular cargas de alto volumen, poca intensidad pero sí mucho volumen de trabajo y en el periodo del 2 de julio al 3 de agosto, pues en ese periodo ir subiendo los partidos de preparación en cuanto a dificultad, llegando una semana donde posiblemente juguemos con equipos de liga mayor del otro grupo que los enfrentamos hasta octubre y sea posible también tener un par de partidos que hablamos con Johnny en El Salvador o en cómo se llama en Honduras y la posibilidad de que venga también acá Sporting, que es un equipo de Costa Rica que pueda venir acá, que viene una gira a Guatemala, también pueda estar con nosotros aquí en el Mario Camposeco entonces tener de ese tipo de partidos al menos 4 o 5, que es dentro de la planificación tomando en cuenta lo que nos ha costado al inicio que hemos entrado realmente, si ustedes analizan los dos torneos anteriores entramos sin ningún partido de exigencia quiera que no, uno entra medio a ciegas al primer partido no sabe realmente la exigencia, lo que va a estar y no queremos pasar por eso, queremos que el equipo entre bien a ese primer partido sabiendo también que jugamos de local, que de local tenemos que ser contundentes tenemos que ser fuertes, tenemos que sumar y que en los primeros 4 partidos tenemos 3 partidos de local entonces yo creo que mucho de lo que pueda recurrir después ya lo aprendimos en un torneo tan corto, va a marcar los inicios gracias 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 gracias